¿Qué pasa en Colombia? La gripe, el estornudo se siente en Venezuela. Es así, la tos de estos dos países se comunica. Pero además hemos dicho, algunas veces hay gente que toma las cosas que uno dice como fantasías. Ahí viene Monagas con sus fantasías, con sus sueños, con sus temores, etc. No, miren, hay un plan. El foro de Sao Paulo sí está clarito. Las fuerzas castrocomunistas de América quieren seguir sobreviviendo. Son intereses económicos. Los delincuentes políticos que encabezó Fidel Castro, su hermano Raúl, Evo Morales, Lula, etc. Son delincuentes políticos que a través del foro de Sao Paulo han logrado sobrevivir. Y empiezan como socialistas y mueren como capitalistas. Y ellos tienen el ojo puesto en Venezuela. Y yo he advertido en este programa, lo digo así brevemente, porque no quiero todavía analizar las causas. Además, ya mañana sale nuestra columna en el diario tal cual, también en factoresdepoder.com, en verdades y rumores, en caigaquiencaiga.net. Los invito a que visiten caigaquiencaiga.net. Yo les he dicho que hay un plan para penetrar Colombia. Y muchas veces esto suena a fantasía. Ahí están los saqueos. No es primera vez que ocurre. Y vienen por Chile. Y ya están a un paso de consolidarse en Perú. Y volvieron a Bolivia. Y ahí están destruyendo la Argentina. Es un plan continental. Lo grave, lo peligroso de todo esto, es que mientras las fuerzas Castro comunistas sí están organizadas, sí están claras de los objetivos, de este lado, no. Y no valoramos las cosas. O sea, no es posible tanta palabrería en el tema de Venezuela. Lo que está pasando en Colombia en este momento fue generado desde Venezuela. El centro de operaciones del Castro comunismo está en Venezuela, no en La Habana. Está en Venezuela. Tiene los recursos de Venezuela. Tiene la plataforma de Venezuela. Y ahí está Colombia. Entonces se vuelven estos organismos internacionales, se vuelven puro bla, bla, bla. Y ahí está la situación. Hoy voy a contar parte de una historia. Yo no soy especialista en el tema militar, aunque estuve dentro de las Fuerzas Armadas hace muchos años. No fueron uno ni fueron dos. Fueron 30 militares que murieron en Apure. Hay un oficial superior. La masacre fue bestial. No les quiero mostrar las fotos que me han hecho llegar. He tenido comunicación con una persona sobreviviente de allí, un militar sobreviviente de allí, y que se ha comunicado conmigo. De verdad que la narración es... Algunos dicen que ya esa no es la Fuerza Armada que nosotros teníamos antes, que hay un plan de ideologización que ha prosperado. Yo no dudo. Sin embargo, creo que la mayoría de la Fuerza Armada venezolana es democrática. Y el llamado es a ellos a que ejerzan su papel de policía constitucional. Así que a mis amigos, los que nos oyen por azucarfm.com en Portugal, o desde Portugal, los que nos oyen desde Ávila Radio Online, desde Austin, Texas, y lo que nos ven también a través de YouTube, el canal Factores de Poder, y también en nuestro canal de YouTube Caiga Quien Caiga CQC TV, y todos los podcasts que tenemos en redes, en las diferentes plataformas, a través de la aplicación Spreaker.com, les hago un llamado de conciencia. O despertamos, o nos van a hacer morir el sueño eterno, los demócratas. La democracia está en peligro. Lo que no han querido entender, la OEA que se ha convertido también en un paquidermo, todas estas organizaciones, es que la democracia está en peligro. Ya está en peligro. Hay un plan para apoderarse, para terminar de consolidar el Castro comunismo en América. Pero a veces decimos, no, vale, yo no creo, no, no, eso no va a pasar en Colombia. No, no, listo, eso no va a pasar en Colombia, mire, no, ahí está, ahí está. Yo no dudo que en Colombia haya colombianos aguerridos, pero el plan incluye Colombia. El plan incluye Colombia, como ha incluido Perú, como ha incluido Argentina, va a pasar en Chile. El Partido Comunista va encaminado hacia eso. Y seguimos soslayando a la izquierda, a la ultra izquierda, el comunismo, el Castro comunismo. Ah, eso es fantasía, esa es una película. Y hago el llamado también a las autoridades de los Estados Unidos para que abran los ojos de lo que está pasando en Latinoamérica. Terrible, terrible. Bueno, vean ustedes, volvió a pasar en Colombia. Y yo recibo, por cierto, no lo veo en los medios, pero al parecer colocaron una bomba en la Fiscalía Pública de San Antonio. Y me están enviando un comunicado del Movimiento Libertario Cívico Militar de la Línea del Medio. Ellos, dicen nosotros, los combatientes del Movimiento Libertario Cívico Militar Línea del Medio, asumimos la responsabilidad del artefacto explosivo hallado en las instalaciones de la Fiscalía Pública de San Antonio. Este primer artefacto es para solicitar de manera inmediata la renuncia de todos los fiscales públicos de los estados andinos, ya que los mismos no son más que instrumentos de la narcodictadura. Y es un comunicado bastante largo. Bueno, eso está pasando en Venezuela, acá en Venezuela, y es lamentable. Esto no es cuestión de hacer actos en homenaje a los muertos. Y yo vuelvo a decir lo que siempre he dicho al señor Guaidó y compañía. La gente está cansada de palabras. La gente quiere propuestas, acciones. La gente quiere la cosa más tangible. De discurso, estamos cansados. Y sobre todo los que más padecen, que es el pueblo venezolano.